El Supremo investiga el enchufe de 12 altos cargos que Sánchez colocó en lugar de funcionarios. El Tribunal Supremo investiga una docena de reales decretos de Pedro Sánchez, en los que nombró por dedazo a 12 directores generales en varios ministerios, sin cumplir con la obligación de que sean funcionarios de carrera, y tal y como denuncia una agrupación de administradores civiles del Estado, sin justificar las excepciones correctamente. Pues otra más, otra más de gamba señora Bush. Pues que pongan otra de chopitos, por favor, o sea, pero bueno, estamos hablando más de lo mismo. Lo decía Arantxa anteriormente, cuando alguien de manera doméstica empieza a hacer algo que no está mal, que está mal, pero nadie le dice nada, continúa, y continúa, y continúa, y continúa, y los padres que nos están viendo, pues podemos poner un símil muy doméstico, sobre cómo los niños traviesos, si les permite, si no les echas el alto, no solamente amonestar verbalmente, sino con el castigo, el niño va a continuar de la misma manera. Así que, por no insultar más de lo debido, vamos a imaginar que Pedro Sánchez, el de Pedro y el lobo de Prokofiev, pues es un niño, es un niño que se le ha ido la pinza en algún momento de su vida, y está actuando como actúa un dictador. Ahora, bromas aparte, si se le ha permitido poner a su mujer, desde que llegó a la Moncloa, en la situación económica, social y laboral y empresarial que ha tenido, sin que nadie le haya levantado la voz, porque les recuerdo que el tema de Begoña Gómez tiene un rato nada más, pero aquí la individua lleva desde septiembre de 2018, solo recordarles que su marido llegó al poder en el mes de julio, y a partir de ahí son 12 puestos a dedazo. Ojo, que ahora parece que lo mismo se le da la vuelta a la tortilla. En la administración, el puesto ejecutivo que se nombra a nivel político, pero que tiene que tener la categoría de funcionario, es director general. Entonces, hay una costumbre que llevan haciendo tanto el PP como el PSOE, de exceptuar aquellos puestos diciendo que es que no han encontrado ningún funcionario que tuviera las características adecuadas para realizar las tareas de ese cuerpo, de ese trabajo. Y entonces, hay una asociación que se llama FEDEA, donde estamos integrados muchas asociaciones de funcionarios, incluido mi cuerpo de adscripción, y se dedica a ir recuperando de nuevo esas exceptuaciones que se hacen para que no llegue el siguiente, porque todo lo que colonizan los políticos se queda ahí, y entonces las van recuperando. Es cierto que ha sido muy importante la sentencia de la que habían nombrado como presidenta del Consejo de Estado. Eso ha sido muy importante, porque sí que da pie a que se pregunte, pero bueno, ¿y cómo que no se puede encontrar ningún funcionario de carrera con las características adecuadas cuando están nombrando directores generales que no tienen currículum suficiente al lado de los funcionarios del Estado? Y la realidad es que es espantoso, es espantoso. Se registró el 5 de febrero, si no estoy equivocada, y parece ser que el Supremo ya ha dictado un auto para aceptar el caso, ¿verdad? Y eso sí que es un logro de FEDEA, y yo tengo que reconocer y felicitar a mis compañeros por el esfuerzo, que lo están haciendo siempre, pero que yo creo que ahora va a ser importante.